Me dice de sentirme el bien que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Me dice de sentirme el bien que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, mirarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, mirarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte al ver que soy amado Y pasaré la vida al dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al ver que soy amado Y pasaré la vida al dichoso junto a ti ¡Gracias! 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 la aventura me lleve hasta tu lado, y pueda para siempre tenerte junto a mí. Bendeciré la suerte al ver que soy amado, y pasaré la vida al dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al ver que soy amado, y pasaré la vida al dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al ver que soy amado, y pasaré la vida al dichoso junto a ti.